Amarte es mi pecado, no entender que nunca fuiste mi vida. Están bien bonitas nuestros vestidos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Leonora, eres muy buena y te quiero mucho. Yo también. Yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Yo también los quiero mucho. Están bien bonitas nuestras vestidas para tu boda, ¿verdad, mami? Sí, está preciosa. ¿Te gustan? Me encanta, mi amor. Gracias, Leonora. No tenías por qué haberte molestado. No, no fue ninguna molestia. A mí siempre me ha gustado coser. Se ven preciosas las dos vestidas iguales. Parecimos hermanitas. ¿Va a venir alguien de tu familia? Mi hermano Rafael, nada más. Mi papá murió hace años. No, no lo sabía. Lo siento mucho. A él le hubiera encantado venir a mi boda. Siempre me quiso ver casada por la iglesia. Bueno, gracias, gracias otra vez. ¿Ya terminaste con Marisa? Ya, ya. Entonces me la llevo. ¿Ya me puedo quedar otro ratito a jugar? Pero primero vamos a que te cambies, mi amor. No vayas a ensuciar este vestido tan bonito. Nos vemos en la casa de muñecas. Adiós. Con permiso. Con permiso y... No, con permiso. ¿Qué te pasa? Te pusiste triste. Es que a veces los adultos nos ponemos tristes así. Sin motivo. Qué locos están los adultos. Verdad que sí, mi amor. Estamos bien locos. Que la capilla esté bien adornada para la boda del Capitán Sandoval con flores blancas. Yo mismo me voy a encargar, señora. Con permiso. Muchas gracias. Hola, Leonora. ¿Qué haces aquí? Ah, vine a visitar a mi novia. ¿Algún problema? Creí que en México habíamos hablado, claro. ¿No te atrevas a hacer ningún escándalo, Leonora? Porque no me gustaría decirle a mi papá que te vieron salir del cuarto de Alfredo. Tampoco creo que a Alfredo le gustaría que tu papá lo supiera. Bueno, yo le aclaré a Cristina que entraste para pedirme que la deje. Qué bueno que te quedó muy claro eso, Cristina. Oye, me acabo de enterar que el Capitán Sandoval se va a casar por la iglesia. Me imagino que tú le estás ayudando con la boda, ¿no? Qué vueltas a la vida, ¿verdad? Leonora, ¿puedes venir un momento conmigo? Precisamente me urge comentarte algo de la boda del Capitán. Con permiso. Propio. Muchas gracias. Que no te enfrentes con Alfredo, Leonora. No nos conviene. Perdóname, Isaura, pero no me voy a quedar cruzada de brazos viendo cómo engaña a Cristina igual que hizo conmigo. Ay, Cristina ya está grandecita para saber lo que hace. Además es muy caprichuda y muy alzada. Nunca le he hecho gracia a tu presencia en esta casa. No pierdes las cosas. Además, Alfredo puede contarle a Félix todo lo que pasó entre Arturo y tú. ¿O por qué crees que hizo ese comentario de la boda? No sé, Isaúl. Mira, Leonora, yo sé que tienes razón. Alfredo es de lo peor. Además te pido que tengas un poquito de paciencia, que se resuelva esto de Arturo. Además, Cristina se va a dar cuenta que es un patán y lo va a mandar mucho pa... Bueno, ya sabes a dónde. ¡Leonora! ¡Ahí viene la novia! Y los declaro marido y mujer. ¿Te puedo dar un beso? Claro, preciosa. Pues agáchate. Pues sí, ¿verdad? ¡Ven! ¡Qué bonita ceremonia! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡Qué torpeza la mía! ¡Discúlpame! No se preocupe, no se preocupe. No, me voy a cambiar. Ahora les alcanzo. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Te acompaño. ¡Perdóname, perdóname! ¡Qué, qué pampa! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Qué torpe! ¡Qué bueno que ya se casaron por la iglesia, eh, madre! ¡Pero qué vestido tan hermoso, Leonora! ¡Te ves guapísima con él! Muchas gracias, qué amable. De verdad que se vio usted muy guapa, señora. Con todo respeto. Muchas gracias. Bueno, Leonora siempre ha sabido lucir la buena ropa. ¿De verdad que está lindo tu modelo? ¿Es el mismo diseñador para el que siempre has trabajado? Sí, es él. ¡Sí! ¡Perdóname! Soy una torpe, Leonora. Ya te arruiné el vestido. No, no, no. Perdóname, por favor. No pasa nada. Voy a cambiarme. Sí, amor. No te acuerdas. La boutique de Pilar Cancino en Morelia. Así es. Esa era una boutique de allá de Morelia, donde vendían vestidos así, de elegantes y de igualitos. O sea que las dos vivían en la misma ciudad y no se conocían. Morelia es una ciudad muy grande, chula. Y no sé si sobre todo el mundo se conoce. Qué coincidencia tan curiosa. No cabe duda que siempre hemos tenido los mismos gustos. En eso estaba pensando. Aunque tu destino y el mío son muy diferentes. Tú te casaste con Arturo. Y yo, ¿de verdad? ¿De verdad ya no te importa, Arturo? ¿Para qué hablamos de eso en tu boda? Voy a hacer un brindis. Vamos, Lesslie. Toma, chula. No, gracias. Yo no puedo tomar. Ay, pues si nada más es para el brindis. Pues ni modo que no brindes en tu propia boda, ¿eh? No. La ocasión lo amerita. De verdad, yo después brindo con refresco. Gracias. Por los novios. Porque sigan siendo tan felices como hasta ahora. Gracias. Salud. 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 de hermanas no hay secretos lo sigues queriendo, ¿verdad? sí Arturo lo que yo siento no importa un amor así es imposible ¿cuánta razón tenia mi tía Alejandra, no? el amor que uno se imagina cuando es joven no existe a veces mi madrina era muy dura pero en el fondo solo quería lo mejor para nosotras sí yo cumplí sus deseos me casé con un hombre rico y al hacerlo renuncié a la felicidad no, no lo digo porque Félix sea un mal hombre al contrario me siento tan culpable por no quererlo como él se merece casi no pienses así nunca hay que perder la esperanza de alcanzar la felicidad ¿te imaginas? la felicidad ¿cómo será? la vida da muchas vueltas uno nunca sabe gracias Casita sí 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 loco y sí loco se